y esto surge a base de que seis meses tenemos trabajo en tabaco y seis meses nos quedamos sin trabajo porque el tabaco viste que una temporada nomás y después de otra temporada no hay no hay nos quedamos acá miles de peones rurales sin empleo y a base de eso salió el sindicato de atre que nos dio la oportunidad de poner verduras una verdura y esta verdura está dando a trabajar a más de 200 familias que están viniendo acá trabajar porque uno solo no va a poder hacerlo y apuntamos a eso como les decía eso acá la gente de la silleta de carril que tenemos más cerca y en vez de cómo estamos a salta compra que lo vengan a comprar acá rosario producto es todo sin químico orgánico todo orgánico orgánico así que tenemos la gente de inta que nos está enseñando cómo trabajar el abono como echar el veneno para los gusanos todo orgánico la única salida que tenemos sería trabajar por culpa del cobi 19 no se puede salir a trabajar para mucho la casa dependiendo mucho de los merenderos de gracia que atre tiene varios merenderos que no salió de lerma no tan solo salió de lerma tienen en todo el valle de lerma merendero nuestros chicos se vayan a eso pues si no estamos jodidos porque no no hay trabajo el peón rural más de ser empleado podemos tener nuestra propia agricultura porque siempre el peón rural fue mandado por los patrones y a base de esto podemos demostrar que el peón rural puede sacar un proyecto adelante sin ser mandado por otro esta hermosa lechuga está pronto para salir tenemos la espinaca que ya está ya si posiblemente la otra semana estaremos cogechando la espinaca y lechuga también ya saliendo a la venta después tenemos haba arveja remolacha la selga hay un producto y ahora se viene la mejor temporada porque ya se acabó el frío se acabó el frío y si viene la mejor temporada de calorcito se puede plantar más verduras poner como sea el zapallo el maíz zapallito hay mucha cantidad de valor que se puede plantar ahora como te digo tenemos galpón ahí tenemos un espacio donde tenemos bandejas flotantes de almacenado de lechuga selga repollo remolacha tenemos ahí así que si le damos de gracia a dios que estamos sacando este proyecto adelante y gracias a tres que nos dio la posibilidad de emprender esto y demostrar a mucha gente que más allá de ser un peón rural podemos sacar un proyecto adelante podemos trabajar y como se llama gracias a los merenderos que tenemos también de a tres que el día de mañana también queremos poner comedores a base de la verdura que tenemos y llevar la verdura a los comedores poner comedores que tanta falta falta hace acá en el valle que no hay a veces